Bueno, ahora vamos a ver todos los tipos de costura que vamos a necesitar para nuestra falda. La parte que va hacia la cintura, vamos a poner esta blonda en una tira de chifón. ¿Cómo la vamos a prender? ¿Cómo vamos a coser? Primero vamos a pasar una bastilla normal de doblez y vamos a prender la blonda. Siempre cuando vayas a utilizar blonda la tenemos que planchar para que quede muy bien estiradita y entonces no mienta o no nos quede o más pequeña o más larga de nuestra medida. Lo que vamos a hacer es que la vamos a montar en donde está esta ondita porque es donde mejor podemos hacer nuestro pespunte. Entonces vamos a hacer que la bastilla de abajo coincida aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a prender vamos a prender nuestra blonda con alfiler exactamente donde quiero la costura que es en donde está esta onda. la vamos a prender toda. Cuando tiene picos lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es prender también los picos para pasar nuestro pespunte. eso nos va a ayudar a que no se nos mueva la tira. Una vez que la tenemos toda prendida entonces vamos a coser sobre la parte superior de nuestra blonda en este caso es con hilo color perla y abajo vamos a conservar el hilo color durazno esta es para la parte superior luego va a continuar esta pieza que es la que vamos como a forrar de nuestro chifón abajo tiene la tafeta ¿cómo lo vamos a hacer? muy fácil vas a coser un pespunte sobre un orillo y entonces lo que vas a hacer es que vas a planchar el chifón por la parte de encima al plancharlo lo que pasa es que se va a ver cuánto es la diferencia de tela que sobra si abajo encogió y aquí se nota entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vas a estirar la tela y vamos a prender una vez que tengas toda la tira prendida entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un pespunte para terminar de fijar nuestro chifón a nuestra tela más rígida y ahí vamos a continuar con este encaje este encaje lo voy a dejar sin bastilla porque no se le vería bien y solamente se le vería un pespunte recto entonces yo quiero este terminado que quede así un poco rústico para que se vea un poco como antiguo vamos a hacer solamente un pespunte recto y lo vamos a planchar con la costura abierta y eso hace que solamente se vea el hilo entonces no va a ser una especie aquí de borde con hilo de abajo ni de zig zag ni de obje entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser y en el caso de estas tiras que son más anchas que nuestra base tenemos que marcar con un hilván el centro del otro extremo porque nos va a servir mucho de guía para nuestras costuras para unir en el caso de este encaje que tiene onditas tenemos que checar primero la costura quedó aquí tenemos que checar primero que nuestras ondas coincidan tenemos que checar que nuestras que veas que nuestras ondas coincidan para que no se vean desfasadas porque da un muy mal terminado cuando ya coincidieron tus ondas vas a prender vamos a pasar un pespunte recto vamos a planchar y tienes que cortar el excedente aquí de esta esquinita para que a la hora de planchar te quede perfectamente cosido en el caso de este encaje también es necesario poner un hilván para ubicar el centro estas son la pieza de abajo de nuestra falda aquí por ejemplo yo ya adelanté ese es el chifón esa es la tafeta hice aquí costura francesa que ahorita vas a ver como se hace la costura francesa esta costura es muy práctica por si tienes una máquina familiar que es solamente recta y no tienes opción de tener una overlock o pasar un zig zag entonces ahorita vamos a aprender como se hace la costura francesa y en este caso que llevo dos telas pues lo que hice fue prender en la parte superior pasar un pespunte y poner el overlock puedes hacer zig zag para lo que sigue es fruncir este encaje y coserlo aquí entonces vamos a seguir ahora a coser con lo que nos hace falta y ahorita vamos a continuar viendo como hacemos la costura francesa aquí tengo ya mi chifón unido a mi tafeta aquí ya le pasé el pespunte en el orillo y en la orilla que hacía falta ahora vamos a hacer la costura francesa el derecho de nuestra prenda es este color si entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser por el lado derecho que significa que vamos a coser por encima de la tela exterior eso significa coser por el lado derecho de la prenda entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un pespunte recto primero por esta parte en este caso como tengo diferencia de tono yo debo de coser con el hilo del tono que va la prenda entonces ahora ya una vez que tenemos unida nuestra costura por el lado derecho lo que vamos a hacer es que vamos a planchar cargando la costura hacia un lado lo voy a planchar aquí ya lo tengo cosido planchado con mi costura cargada entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a doblar como quien dice hacia el revés aquí está mi costura cargada hacia un lado entonces lo que voy a hacer es que voy a doblar y te puedes ayudar con alfileres para que no se te mueva a la hora de pasar la máquina tiene que quedar exactamente en el doblez volteado para que quede exacta la para que quede exacta la costura ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestro pespunte para fijar y tú vas a sentir el borde o el tamaño que dejamos de costura en este caso yo dejé un poquito menos de la mitad de mi prensatelas entonces vamos a pasar la costura para unirlo ya como debe de ir ahora mi costura ya está terminada lo que hace falta es solamente plancharla esto se llama costura francesa te sirve mucho cuando no no puedes no tienes o necesitas una máquina perdón overlock o zig zag o cuando necesitas costuras de acabados muy finos como es el caso del chifón y nos queda exactamente como esta costura esta ya está cosida y planchada esta es en solo la tafeta este solo en el chifón pero como viste también puedes hacerla por ambas telas entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el color del hilo voy a coser lo que viene siendo la blonda y también aquí voy a pasar costura francesa aunque sea un pedazo de de encaje y lo que vamos a hacer también aprovechando el cambio de hilo es que vamos a pasar un pespunte dos pespuntes en la parte de la orilla de nuestros encajes porque lo que sigue ya es que vamos a fijarlos a nuestras piezas de la falda no de la falda es que vamos que vamos ove y